Hey muy buenas a todos espero que estén en el mejor en el día de hoy estamos con un vídeo más para el canal y bueno chicos como pueden ver estamos con el desatado del McLaren F1 LM y la verdad este evento a mi en lo personal me interesa hasta cierto punto una porque vas a poder conseguir bastantes fichas y eso es lo interesante ya conseguir la llave del auto la verdad no creo porque bueno como pueden ver el auto yo lo tengo a tercera estrella o por alguna razón yo lo tengo a tercera estrella pero no tengo la llave pero si quiero conseguir este McLaren la verdad yo creo que este es el auto que yo más quiero tener en Asphalt 9 porque una la pintora que bueno yo le puse no es la original que viene con el McLaren o sea es una personalizada que yo puse que más o menos asemeja al del F1 normal sabes que aquí les voy a dejar una imagen para que se den más o menos la idea quise más o menos replicar ese tono de naranja pero bueno eso es cosa aparte aquí estamos para hablar del desatado y bueno les digo aquí solamente vas a poder conseguir fichas que eso es lo interesante o sea si tú estás interesado en farmear fichas para el próximo Black Freight que se viene para que para noviembre más o menos no sé bueno vas a poder conseguir aquí esos recursos y aquí bueno te están dando 5 planos que en cuestión de planos no te están dando tantos la verdad bueno aquí ya consigues 10 planos del McLaren F1 pero aquí también necesitas el Corvette ZR1 necesitas el Enzo Ferrari necesitas el Essenza el Ferrari Roma que bueno el Roma y el Enzo Ferrari ya se pudieron conseguir en creo que en esta temporada el no creo que en la anterior temporada creo que sí fue podías conseguir el Enzo Ferrari y el Ferrari Roma creo que también tuvo una casa de coches pero no me acuerdo hace cuánto fue y el Lamborghini Essenza bueno creo que este Essenza no se ha podido obtener recientemente y eso creo más o menos de todas formas si me equivoco chicos dejarla aquí en la caja de comentarios el Corvette ZR1 ese a mí me falta un plano y lo consigo o sea solamente vean eso un plano y consigo a este ZR1 que la verdad sí me gustaría conseguirlo pero necesitaría dejarlo a su cuarta estrella para que ya sea competitivo tal vez el multijugador y aquí como pueden ver necesitas la última estrella para conseguir la llave del F1 no creo conseguirlo o sea de aquí solamente voy a farmear pocas fichas y ya está que bueno es lo único que yo puedo conseguir y bueno 10 planos extra del F1 que del F1 cuántos planos me hacen falta mira ahí voy la mitad ahí voy casi a la mitad del para subirlo a su cuarta estrella si voy bastante lento para conseguir a este McLaren F1 LM la verdad es que les digo si me gustaría conseguirlo porque lo tengo yo a tercera estrella o sea tengo tercera estrella pero no tengo la llave o sea saben eso duele mucho o sea duele muchísimo tener este auto tercera estrella y ya tercera estrella ya se comporta de una manera bastante aceptable para el multijugador pero realmente me duele o sea es que no tengo la llave y lo tengo a tercera estrella wey o sea no tengo a tercera estrella y duele muchísimo o sea es un poco como esto vean esto aquí eh donde está aquí está o sea igual vean esto el Yesco lo tengo a tercera estrella y no tengo la llave o sea es horrible vaya suerte que tengo wey o sea tengo una pésima suerte que tengo estos autos a tercera estrella pero no tengo la llave o sea imagínense el dolor que siento o sea imagínense pero el evento en sí la verdad está bien que esté este desatado del F1 porque les digo van a poder conseguir fichas que eso es lo interesante van a poder algunos tal vez conseguir la llave o subirlo de estrella si es que ya tienen la llave que de todas formas hablando de los sobres también de cuánto costarán o bueno cuánto cuestan más bien que son 900 fichas en realidad el auto pues si vale la pena la verdad sigue siendo un auto muy competitivo en clase B también te sirve muchísimo para clase A porque este auto creo que llega a 390 más o menos y para la velocidad máxima que tiene es muy bueno pero hay que tener cuidado porque en cuestión de aceleración este auto si le cuesta bastante tomar esa velocidad máxima pero 900 fichas yo creo que si lo vale la verdad no como este Detail Design este si de plano no lo compren chicos este carro no lo vale o sea 900 fichas es muy caro la verdad no entiendo por qué cuestan 900 fichas este auto debería de costar o bueno los sobres de este auto deberían de costar 750 fichas o sea no 900 es muy caro o sea imagínense el Sonos GT que bueno de todas formas ya vieron el short que ya subí aquí en el canal si no lo han visto chequen el canal este sobre si vale lo que vale o sea 750 fichas si lo vale pero el F1 igual no sé el F1 les digo 900 fichas lo vale completamente la verdad aquí lo que hace falta sería un sobre con la llave eso estaría interesante un sobre con la llave del F1 ahí si me gastaría mis 4000 fichas no creo conseguir la llave con 4000 fichas pero lo intentaría sabes lo intentaría por lo menos para para ver qué sale pero qué tal se comporta el auto tercera estrella o sea uno se preguntarán eso o sea yo ya dije que el auto se comporta muy bien ya tercera estrella pero no es lo mismo decirlo a ya entrar como tal a la carrera y les digo vean ahí el auto le cuesta bastante tomar velocidad máxima pero ya con el short weight la verdad te da un apoyo increíble pero este auto ya a max creo que si llega a 392 algo así más o menos va llegando a velocidad máxima pero a tercera estrella tampoco se queda corto saben o sea no no se queda mal y el manejo la verdad el manejo de este auto es un auto bastante ágil no es un auto pesado o sea no puede o sea no es como otro no es como otros autos pesados que son difíciles de manejar no este auto realmente es ligerito pero su único punto malo la verdad es la aceleración nada más la aceleración es su único punto malo ya lo demás eficiencia de nitro velocidad máxima manejo ya está bastante bien vean ahí 384 de velocidad máxima y a tercera estrella o sea ven eso a tercera estrella es una muy buena velocidad máxima tercera estrella por esta razón el f1 es tu mejor opción sabes si tú tienes la posibilidad de conseguir este maclaren f1 hazlo porque realmente vale muchísimo la pena que gastes todas tus fichas o sea es un auto que realmente vale muchísimo la pena para el multijugador y bueno el diseño la verdad es un auto bastante bonito yo creo que para mí este es el auto más bonito que está en asfa 9 a mí en lo personal a mí me encanta muchísimo el maclaren f1 la verdad me encanta muchísimo es un auto muy bello hacia la vista y ya viendo esta versión lm la verdad es un deleite para tus ojos la verdad y bueno también hablando un poquito de la personalización de este maclaren f1 para que se den una idea buena en paleta oficial realmente es una paleta de colores bastante limitada pero no están mal los colores a segunda estrella consigues la paleta personalizable que les digo aquí yo tengo el color personalizado que yo quise al tono que yo más o menos le calcule más o menos ahí y saben o sea es más o menos ese tono de naranja este auto también cuenta con su vinilo el cual se pudo conseguir en su gran prix que la verdad el vinilo no le queda mal la verdad no no le queda mal y ya su quinta estrella consigues las pinzas de fibra de carbono también el auto te deja pintar los rines y las pinzas de freno que eso también está bastante bien que bueno esto creo que yo también lo personalicé creo creo que sí no me acuerdo si son de ese tono naranja o yo lo cambié no me acuerdo pero les digo chicos el auto en sí vale muchísimo la pena te sirve todavía para el elite clase b que igual puedes farmear fichas por ahí es un auto muy competitivo pero este auto si es un poco técnico en cuestión de la aceleración porque si tienes que saber administrar esa botella de nitro para que recuperes velocidad máxima en el momento que sea necesario ya en cuestión de manejo velocidad máxima no es un auto pesado la verdad es un auto bastante ligerito un auto bastante confiable para cualquier pista la eficiencia de nitro también es bastante buena y aquí ya ustedes ya están viendo sus estadísticas al máximo con 377.6 aceleración de 74 que la verdad les digo aceleración punto david manejo de 66 61 y eficiencia de nitro de 73 que o sea aquí ya están viendo las dos estadísticas de tercera estrella y a su última estrella y van a ver que la aceleración es su único punto malo la verdad la aceleración único punto malo si te derriban en las carreras bueno debes de tener esa botella de nitro siempre llena para que recuperes rápido esa velocidad máxima y bueno chicos ya ustedes llegan aquí abajo en la caja de comentarios si ustedes van a conseguir este maclaren f1 en este desatado o se van a esperar hasta que regrese otra vez el desatado del f1 yo en lo personal puedo decir solamente voy a conseguir 10 planos de este desatado y solamente voy a conseguir pocas fichas azules y nada más es lo único que voy a conseguir no voy a poder subirla a su cuarta estrella o tan siquiera conseguir la llave porque no hay sobre de llave si hubiera sobre de llave ya me hubiera gastado mis todas mis fichas las que tengo y quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores muchas gracias chicos por ser patrocinadores de este canal se los agradezco un montón y si tú también te quieres convertir en patrocinador del canal y aparecer en los vídeos bueno el botón de unirse sale al lado del botón de suscribirse o si no te dejo un link aquí abajo en la descripción que te enviará esa parte de convertirte en patrocinador del canal ya si nivel 1 o nivel 2 el que sea realmente ayuda muchísimo y anima a seguir subiendo contenido de mejor calidad y bueno chicos antes de despedirme quiero desearles un feliz 15 de septiembre espero que bueno para los que sean de méxico que lo pasen con su familia que que ceden algo riquísimo un pozole un unos elotes un no sé algo algo chingón saben así que bueno espero que la pasen chido con su familia el día de hoy para los que sean de méxico y ahora sí chicos ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian771 y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo adiós chicos y